Esta sección la he titulado ancianas primero y pastoras después, oígase bien, ancianas primero y pastoras después, yo agregaría primero miembro del ministerio de la mujer, segundo ancianas y tercero pastoras, van por paso primero ministerio de la mujer, luego ancianas y luego las ponen como pastoras y usted no lo sintió nada, sigilosamente le metieron las pastoras. Que terrible, voy a citar al pastor Ted Wilson, el presidente de la conferencia general dijo, debido a que la iglesia adventista del séptimo día no ordena a las mujeres al ministerio pastoral, que quede claro, no ordena, las mujeres pastoras deben ser ordenadas como ancianas de la iglesia local para poder desempeñar esencialmente las funciones ministeriales de un ministro ordenado del evangelio en las iglesias a las que han sido asignadas. Si escuchó lo que él dijo, él dice, y es así, que para que, ojo, que para que un pastor, hombre, varón, sea ordenado como ministro, como pastor, primero tiene que pasar por la fase de ser ordenado como anciano, anciano ordenado. Pero si no es anciano ordenado, entonces no puede ser pastor ordenado, igual con la mujer. La mujer primero tiene que ser anciana ordenada para luego ser pastora ordenada. Esos son los pasos diabólicos que está llevando el movimiento feminista dentro de la iglesia adventista a través del ministerio de la mujer. Abra los ojos. Interesante, ¿no? Mire, Génesis 29, verso 9. Génesis 29, verso 9, habla de la única pastora, pero de ovejas literales, no de miembros de iglesia, sino de cabritos y de corderos, de vacas. Ahí sí puede ser pastora la mujer, pero de iglesia no. No, Génesis 29, verso 9, dice. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Ahí sí, pastora, pero de cabritos y de ovejas. Vayan a pastorear, eso sí, tienen todo el derecho. Tienen nuestra aprobación. Tienen la aprobación de Dios. Ok, pero en el caso de pastoras y ancianas de iglesia, no. N-O, N-O es no, según la palabra del Señor. Si me está comprendiendo todo este tema, hermano, ya llevamos una hora de transmisión. Voy a regalarles. Puedo terminar aquí. Todavía hay que hablar de la ordenación de pastoras. Hay que hablar todavía de la ordenación de brujas. Si usted quiere que termine aquí, voy a terminar. Gracias a las decenas y centenas y miles de hermanos que nos están viendo en distintas retransmisiones. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Si usted quiere más o que cortemos aquí, podemos cortar. Pero si quiere más, escriba ya, queremos más. Porque ya tenemos una hora de transmisión. Debería de terminar ya. Pero si usted quiere más, le voy a dar más. Escriba ahí, queremos más. Ministro, queremos más. Y les vamos a dar. Y si no, aquí terminamos. Porque el principio mío es, enseña, predica, da al seminario, mientras veas interés. Y si no, no es bueno dar las perlas a los que no les gusta. Pero gracias por las decenas y centenas que nos están acompañando ahora. Aquí nos dice, queremos más, dice Sharon. Márquez dice, queremos más. Alexandra dice, queremos más. Elisa Mejía dice, queremos más. Marshalls dice, queremos más. González dice, queremos más. Bueno, está ganando los que quieren más. Así que vamos a darles más. Entonces, apunten ya a esta otra sección, por favor. Vamos a esta sección. Oiga, esto es más duro. Esto es bien duro. Agárrense bien. Esta sección la hemos titulado. Vamos a la cuenta regresiva. De 3, 2, 1 y... El testimonio de Jesús, que es 100% bíblico. Consta de 22 lecciones. Daniel, el perfecto arte profético. Donde su servidor explica capítulo por capítulo de dicho libro profético. Apocalipsis, el perfecto arte profético. El autor, su servidor, ministro Enoque Martín. Donde explico capítulo por capítulo del libro de Apocalipsis. Puede comunicarse con nosotros para recibir el combo completo. Y para recibir, inclusive, paquetes de libros para su entrenamiento. Puede contactarse directamente al número personal de WhatsApp de su servidor. El signo más, el 502-4229-7786. 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 ¡Gracias!